Continúa en grave estado el hombre que recibió un disparo de escopeta en el abdomen por parte de su yerno, quien a su vez previamente mantuvo cautiva a su pareja propinándole una feroz golpiza. El primer episodio que se enmarca en un caso de violencia de género se registró en la vivienda de 49 al 3100 que habita la pareja conformada por Jesús Lemby, de 29 años, y Silvina Zagüez, de 30, que se encuentra en estado de embarazo. En la noche del martes la mujer fue privada de su libertad y, seguidamente, sometida a continuos golpes que le provocaron numerosas lesiones en distintas partes del cuerpo, incluida la fractura de su brazo derecho. En las primeras horas de la mañana, Zagüez logró convencer al sujeto que la dejara salir con la excusa de comprarle una bebida alcohólica. En realidad, aprovechó esa oportunidad para poder escapar de semejante calvario y ser auxiliada, logrando ese objetivo por parte de una vecina. Su padre tomó conocimiento de lo sucedido cuando la joven era asistida por los médicos del hospital municipal, como así también que Lemby se había hecho presente en su domicilio particular de 39 y 70 y, tras dañar la puerta de acceso, profirió amenazas de muerte al grupo familiar que se hallaba presente. A raíz de la gravedad de los hechos, Daniel Zagüez se hizo presente en el domicilio del acusado y, en ese momento, este, desde el Porsche de la vivienda, le efectuó al menos un disparo de escopeta. El proyectil impactó a la altura del abdomen, pero, a pesar de ello, el hombre pudo acceder por sus propios medios hasta el hospital. Con posterioridad, Lemby decidió ponerse a disposición de la justicia entregándose en la comisaría primera. El hombre de 50 años sufrió heridas graves que habrían interesado a algún órgano vital, debiendo ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Se supo que Daniel Zagüez se encuentra con pronóstico reservado e imposibilitado de hablar, aunque en las últimas horas los profesionales de la salud lograron compensarlo. Por este último episodio, la Fiscalía, en turno a cargo de la doctora Verónica Pose, dispuso actuaciones por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y daño, y quedó detenido. Previamente, Lemby decidió declarar dando su propia versión de los hechos, justificando que su actitud fue en defensa de amenazas en el momento en que su suegro se presentó en el domicilio. En el inmueble, la policía realizó un allanamiento que arrojó como resultado el secuestro del arma de fuego y también el dispositivo que almacena las imágenes que capta la cámara de seguridad con que cuenta la propiedad. A su vez, peritos de policía científica trabajaron en el levantamiento de rastros y demás tareas específicas. Fuentes de la Fiscalía 20 indicaron a TSN Noticias que quedó registrada toda la secuencia, desde el momento en que arriba a Zagüez hasta que se produce la agresión en la que resultó baleado. Sobre el hecho de violencia, la Fiscalía especializada en esta temática formó actuaciones por separado, adelantándose que el embarazo de la joven no corre peligro. No obstante, si bien se tiene presente la gravedad de las múltiples lesiones, aún resta determinar fehacientemente las mismas a través del informe médico y escuchar a la víctima cuando se encuentra en condiciones de declarar. Desde esa Fiscalía expresaron haber tomado conocimiento que la mujer había sido objeto de anteriores agresiones físicas por parte de su pareja, pero que ninguna de ellas fueron denunciadas en su momento. Gracias. Gracias.